Bueno, con lo que es la imitación, el recuerdo del trío San Juan, dirigido por Máximo Torres, Harry Fratichelli, Tony Guayama y Máximo Torres. Vamos con este otro número, recordando al trío San Juan. Máximo Torres Máximo Torres Espera, espera que me vaya y cuando yo regrese me puedes contestar. Tan solo me das una palabra, que sea esa palabra, un principio mi final.